¡Nicolás! No, 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 no te preocupes, no te voy a hacer nada, sigue nomás ¡Nicolás! No, no, pero ¿qué haces acá? No, no, estaba en el baño ocupándome ¿Y tu baño? Está Susu, no me deje entrar Nonito, te voy a pedir por favor que tengas cuidado, ¿sí? Porque Rubí se va a quedar en este cuarto a partir de ahora ¿En serio? Sí Ah, qué bien, bienvenida Ya, ya te escuchó, ya le hice la bienvenida Gracias ¿Vamos? Gracias Vamos, Nono Es un placer, ¿eh? Sí, ya sabe, ya Tanto gusto Vamos, Nono Gracias Chocito No sabes, Nono, nada de estar usando el baño de mi tía Rafaela, ¿ok? Pero ya te dije que fue casualidad Oye, hablando entre nos, qué buena que está la guaguita esa, te felicito Gracias, Nonito, gracias Ya, ya, pero no te vayas, ayúdame a bajar, por favor No, Nono, Camina, ¿quieres? Eh, Monse Juanita, ayúdame, por favor, ¿quieres? Ay, estoy ocupada, señor Don Bruno Giro, Giro, ayúdame tú, ayúdame a bajar Giro también ocupado Claro Como ya no estoy casado con Francesca, nadie me hace caso Pero cuando yo era su marido, ahí sí todo el mundo me obedecía Y ahora el que manda es ese maldito chigolo Pero acuérdense, algún día va a llegar el momento en que este maldito los bote a todos a patadas Y ahí se van a acordar de mí, me van a dar la razón Si no conoceré yo a la gente de Zacaray, ya los conozco muy bien, muy bien Aló, Nicolás, es una emergencia Sí, sí, sí Fernandita, ven, es una emergencia No, no, ¿qué pasa? Ven, es una emergencia No, no, necesitas una ambulancia No, 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 estoy bien Entonces, ¿por qué llama diciendo que es una emergencia? Porque lo es ¿Qué pasó? He estado pensando mucho en cómo decirles, pero... Su nona... Está en peligro ¿Peligro? Ay, no, no, por Dios Mi nona está de lo más feliz en su luna de miel con Carlos Por eso mismo No, 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 no te estoy entendiendo Repiten conmigo Carlos Cabrera Llegó lo de quinta No una cocha billetona ¿Entendieron? Esto es una broma, ¿no? Eh, Susu, repite de nuevo, parece que no entendieron Carlos Cabrera No, 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 Susu, no es necesario que lo repitas A ver si te entiendo, no, no ¿Tú dices que Carlos Cabrera quiere hacerle daño a mi nona para quedarse con su fortuna? ¿Ves? Tú piensas igual que yo No, no, yo no pienso igual que tú Y yo tampoco, no, no ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, por Dios? Esto es obvio, Fernandita, ¡obvio! No Miren, ahora que están casados Carlos Cabrera va a ser lo imposible por deshacerse de Francesca ¿Y qué mejor que un accidente en Bariloche? Yo digo, ¿por qué no se fueron al Caribe, Dios mío? Porque mi nona quería nieve Por eso se fueron allá Seguro que ese miserable le metió la idea de esquiar Tenemos que hacer algo antes que sea demasiado tarde Este gigolón no va a dejar sin un sol Pobre Francesquita, yo Convertido en un adoquincito Por culpa de este miserable Nona Susu, ¿por qué no la llevas ahora una vuelta? Es una buena idea, llévalo a pasear para que despeje un poco su mente Le va a hacer bien No, 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 qué paseíto, ni qué ocho cuartos Tenemos que advertir a Francesca sobre las verdaderas intenciones que tiene Carlos Cabrera Porque si no, la muerte de su nona va a caer sobre sus conciencias Nono, tranquilo Ahorita mi nona debe estar en un hotel maravilloso Preparándose para ir a las montañas llenas de nieve Eso, eso, nieve Nieve, nono, todo blanco Las casas, lagos, las montañas, los acantilados, los precipicios Precipicios, precipicios Ese es el lugar donde los huesitos de Francesca van a quedar Después de que el doctorcito le empuje hacia una muerte segura Yo hago Permiso Ay, no, no Nicolás Félix Félix, vamos a mi dormitorio que ya estaremos más tranquilos Sube, sube ¿Dormitorio, Diego? ¿Han visto lo mismo que yo? ¿Mi mamá se llevó a Félix a su cuarto? Prefiero no saberlo Prefiero no imaginarlo No quiero saber nada Bueno, volviendo al asesinato de su nona Nicolás, es en mano El matrimonio de mi nona ha afectado muchísimo mi nono Sí, tía Susu, en verdad creo que sería bueno que lo saques a dar una vueltita un rato Sí, toma aire, nonito No, no, Nicolás No, no, Nicolás Fernandita Van a permitir que la fortuna de su nona caiga en manos de ese miseroso Uy, Dios sabe Yo creo que los chicos tienen razón Y que Carlos Cabrera realmente no es tan malo como pensamos Ojalá lleguemos a tiempo Yo creo que hay que hablar con Isabela Ella es la única No, no, Isabela no A Isabela dejémosla ¿Con el guachimón? Sí, con el guachimón Bruno, tú sabes cómo me mata subir tu silla Tenemos que procurar que Isabela hable con su madre No, my pinkie friend está ocupada, no hay que molestarla ¿Qué? ¿Más importante que salvaguardar la fortuna familiar de las garras de ese gigoló? ¿Quién ha puesto esa música tan horrorosa, Dios? No, mío Bien, más madre Muy bien, más fuerte Qué bonito Ligeramente como si estuvieramos flotando Flotan, flotan Fuerte 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 Oye, pero viene del cuarto de Izabila Y está con... ¡Ay, Dios mío! Yo creo que mejor hay que insistir con nuestros nitecitos ¡Ay, Bruno! ¿Me puedes explicar qué haces tú con este huachimán? ¡Daddy! Don Bruno, no vaya a pensar lo que no es Solamente le estaba enseñando unos pasitos de baile a la doña, nada más Tu madre en peligro de muerte La fortuna de los maldini a punto de caer en manos de un sinvergüenza Y tú bailando con el huachimán Ay, Isabel yo solo quiere reconquistar Yo solo estoy buscando mi felicidad a través de una nueva tendencia Que yo misma he denominado The savage way of life O saca la salvaje que hay en ti Ay, escuchaste, my pinky friend Ella tiene cosas más importantes que hacer ¿Más importante que salvar a su madre? ¡Ay, ya! My mother está esquiando en Mariloche con su esposo Y yo también tengo derecho a luchar por mi felicidad ¡Listo! No, 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 no No, 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 no No pasa nada Ya, profe Ya aprendí a comer como una salvaje Y también hablar como una salvaje Y expresarme como una salvaje Ahora, ¿qué más falta? Aprenderse de memoria El diccionario de la Real Academia Charapa ¡Oh, my! Ay, señor Don Bruno, ¿cómo quiere que haga eso? Si están en su luna de miel Si le pregunto qué está haciendo O qué piensan hacer Se va a molestar conmigo a la señora Francesca No, 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 llémenle a usted Hola, señora Pinky No, 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 si la llamo y la encuentro con vida Va a pensar de que la quiero molestar ¿Y por qué no la va a encontrar con vida? Ah, porque el gigolo de Quinta La quiere matar para quedarse con toda su fortuna La calidad de Guetta ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina